Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyectito, quiero que sea un mini álbum fácil y rápido de hacer, con estos papeles de Maggie Holmes para American Craft, que se llama Tablero de Estilo. Son 12 hojas y son dos hojas de cada. Al final tenemos 12 diseños. Como base para el proyecto voy a utilizar esta cartulina, que es la doble cara, de Claire Fontaine, de la sección Maya, que ya me ha dado problemas en otros álbumes, pero como los tengo comprados, tengo que ver la forma de poder utilizarlas sin que al doblar, luego se me acaben agritando, porque tienen mucho gramaje. Tienen un gramaje de 290 gramos. Es súper chula, tiene un tono perlado. Os dejaré tanto este enlace, si puedo, porque además son ofertas que yo compro, son cartulinas que van al par de 25, están a 60 euros, de repente bajan a 10 y yo me las compro. Pero bueno, os dejaré el enlace de esta y de una cartulina similar que yo tengo, que es a una cara, pero está muy bien de precio y lleva 30 y tantas hojas y tiene varios tonos que le he usado ya en otros proyectos en el canal, como en el archivado último que hice con la pareja romántica y tal. Espero que sepáis de qué hablo, sino también, por lo mismo, os dejo el enlace también en la cajita de descripción. La idea es hacer un mini álbum alto y estrecho con dos tapas, con un lazo grande en la portada y dentro una cascada. Esa es la idea que hoy llevo. A ver qué nos sale, porque quiero que sea rapidito y fácil. Vale, después de pensar, no mucho, voy a explicaros cómo lo quiero hacer y a ver qué sale. Yo quiero que bajo la cascada haya un bolsillo, entonces voy a empezar por hacer ese bolsillo y quiero que las medidas sean para fotos de 10x15 o de 11x15, nunca tengo claro cuál es el tamaño estándar. Entonces voy a cortar a lo largo de la cartulina, o sea, por la parte más larga voy a cortar una tira que será primero el bolsillo. Para hacer ese bolsillo necesito que tenga la cartulina de las solapas tendrá 16 centímetros, para que nos quepa ese 15 encima, o no, menos, pero serían, como mínimo, serían 16 centímetros las solapitas que van a levantar. Irán sobre la base del bolsillo que tendrá 17 centímetros. Y a mí me gusta dejar para los bolsillos con holgura un centímetro y medio por cada lado. Por tanto, 17 más 3, 20. Entonces voy a cortar una tira de 20 centímetros, lo voy a hacer aquí, en la parte primero más corta, lo voy a cortar del largo para las solapas, solapas o... sí, cascadas, para las hojas de la cascada. Entonces me marco a 20 centímetros y de alto... hay gente, no, 8 pulgadas, 20 centímetros hacia adentro. Y de alto, pues le voy a dar... Yo quería que fuera una cosa así, más o menos de alto, como unas 10 pulgadas, más o menos, 25 centímetros, pues lo voy a hacer de unos... voy a dejarle también 20 centímetros. O le hago el alto, lo puedo cortar. Voy a dejarle 25. 25 más la holgura. Sí, 25 más la holgura, que serían... 1,5 más, 26,5. Entonces, marco aquí a 26,5. Y por ahí voy a cortar. Voy a hacer también el otro lado, para que me quede rectito. A ver, hemos dicho aquí... 20. Otros 20 aquí. Y así ya puedo cortar. Siempre os dejo también el enlace en la caja de descripción de la regla que yo uso. Bueno, no es exactamente igual, la que no tiene pulgadas por detrás. La que yo os dejo en el enlace de Amazon, sí. Creo que es muy útil, porque aunque no usemos todavía las pulgadas, algo tenemos que hacer también en ese sistema métrico, o sistema de medir, mejor dicho. Sistema imperial, que se llama. Vale. Cortamos hasta nuestros veintitantos. Por aquí más o menos. Corto toda. No tengo un... Me he torcido, no pasa nada. Vale. Tengo aquí un rectángulo de cartulina de 27 centímetros de alto por 20 de ancho. Y esto va a ser el bolsillo central de nuestro álbum sobre el que van a ir las solapitas de la cascada. Con la tabla de plegado, si no tenéis que usar una regla y un boli que no escriba o algo así, vamos a marcar en la parte más larga dos pestañas de uno y medio por cada lado y también abajo. Para hacer las solapitas de la cascada voy a cortar una tira larga de... Aquí ya hemos dicho que teníamos 17. Sería de 16 centímetros. Irá pegada aquí. Entonces, cogemos, marcamos otra vez y cortamos una tira de 16. Bueno, necesitaremos más de una. Y luego haremos pliegues para construir las solapas encima del bolsillo. Después de pelearme un poquito con las medidas os comento que de la cartulina he cortado tiras de 16 centímetros de largo y luego he hecho 25 y 25, que son los 50 que tiene, por la otra dirección. Entonces, ahora haremos por aquí, de aquí a aquí 12 y de aquí a aquí 12. Lo que quede en medio será nuestra pestaña para pegar. Y así es como se va a quedar. ¡Gracias! 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 manera, aún está un poquito húmedo, estoy utilizando el Taki fuerte, que creo que no lo he puesto pero bueno, si no lo pondré después cuando edite, vale porque como tiene un poquito así de, esta como es ponida creo que perlada o algo así entonces esta es un poquito satinada, la cartulina no es tan porosa, digo pues por si acaso le pongo este Taki, que lo conocéis ya para que sea más fuerte podríamos reforzar de muchísimas maneras, antes todo de pegar el bolsillo, pues por ejemplo se podría coser cada dos pestañas es un azul lobito, vale entonces se podría coser, se podrían poner brads o o nada más vale, voy a cortar ahora, creo que le voy a cortar un poquito el alto, para hacer el como esto va a ser el bolsillo y luego tengo el alto de lo que es el álbum, entonces también me estoy preparando ya, esta cintita que es de pues de 3 o 4 milímetros que tiene un filito dorado y ya creo que he usado esta en el canal y si no una en color rosa que tenía por ahí justo, vale pues entonces voy a cortar mi idea es que perdón esto vaya pisado aquí para sujetar las que esto no es necesario pero queda más mono a mi no me gusta cerrar con lazo y más si vamos a poner un lazo por fuera pues en este caso voy a ponerlo aquí centrado voy a ponerle un poquito más hacia aquí aquí voy a poner alguna parte voy a poner un bra que sujetará pues el cordoncito entonces tengo que darle una altura para que luego me cuelgue un poquito tengo aquí este unicornio tan gracioso que lo enseñé en el último haul que seguro que se quedará con la parte dorada de afuera pero tampoco importa le pondré así con un nudito y si se llena mucho esto pues podemos darle más largo para que quede nada sujeto y no vaya mamando por ahí las fotos y las solapas vale pues un trocito así más o menos cortaré en las tijeras aquí y lo pegaré con este mismo taqui por detrás y le pondré otro trocito de cinta de doble cara para reforzar y ahora lo que voy a hacer es lo que os decía cortar un poco aquí como le voy a quitar como unos 3 4 centímetros me quedará entonces de empezamos con las restas 21 22 centímetros a ver si le quito 4 me quedaría sí 21 por ahí y esto ya lo voy a pegar en lo que es la estructura que voy a hacer la estructura con los cartones y ahora os cuento cómo 21 22 23 23 24 32 32 33 32 33 33 33 34 33 34 Gracias por ver el video. 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 Y luego les pegaremos estas tres. Gracias por ver el video. Gracias. Y queda muy buenísimo. Y hacemos nuestro lacito. Y tenemos un álbum muy consistente que se hace, ya os digo, en una tarde, un poquito más. Y nada. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.